Hacemos memoria Esa persona especial que hoy ya no nos acompaña Siempre te estoy recordando Canta Manolo, tropicalísima Música Ven aquí porque siempre te estoy recordando Yo no te puedo olvidar No sé qué voy a hacer Si no estás aquí Mi corazón se hizo en mi piedad Si no estás aquí Yo te di mi amor Mi vida, mi corazón te di Te andé, te andé sin fin Y tú también me entregaste el corazón No puedo No quiero Ven, ven, ven Y esta es la cumbia Que me hace acordar de ti, mi amor Uuuuuh, uuuuh, uuuuh, uuuuh Ven aquí porque siempre te estoy recordando Yo no te puedo olvidar Yo no te puedo olvidar No sé qué voy a hacer Si no estás aquí Mi corazón se hizo mil pedazos Porque tú No, 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 no No, 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 no Por favor, regresa, regresa, regresa Mi amor, de mi amor Y mi amor, de tu corazón No puedo perderte